quieres formarte como técnico en instalador de cámaras de seguridad en un corto tiempo con el masterclass gana dinero instalando cámaras de seguridad reconocerás las funciones del sistema realizarás la instalación de diferentes equipos y su configuración adquiera este curso hoy toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya